Bueno, quería arrancar el vídeo con esta pantalla tal cual, porque dependiendo de si ya os suena o no, probablemente os quedéis al vídeo o no. Pero bueno, aún así os recomiendo quedaros porque esto es una rareza, o al menos para mí, es una rareza de los 90, del año 96, que creo que distribuyó Anaya. Y era para hacer, bueno, para sentirte en la piel de un DJ, ¿vale? Algo así, ¿vale? Muy a nivel amateur y muy a nivel... Bueno, en el 90 yo tenía, en el 96 pues era joven, ¿vale? Entonces cualquier cosa me valía. Pero fijaos qué distribución, ¿no? Tenemos aquí por pistas, ¿vale? Esto es, bueno, por cierto, esto se llama Dance Machine. Entiendo que lo habéis visto en la miniatura, por supuesto, en el título, pero bueno, se llama Dance Machine. Y fijaos cómo está organizado por pistas, tiene aquí un montón de iconografía. Y bueno, vamos a escuchar realmente cómo suena esto. Básicamente lo usábamos para hacer el tonto. Al final yo lo usaba para hacer el tonto y hacer alguna melodía que otra, pero se podían conseguir melodías bastante chulas. Y como decía, he arrancado aquí porque quería que vierais esta pantalla de inicio, ¿vale? Pero vamos a ponerla, aparte de la intro del canal, pero también la intro que tenía este Dance Machine, que creo que era bastante mítica, al menos para los que lo utilizamos, por supuesto. En YouTube vais a encontrar prácticamente nada de información sobre esto. Y en castellano yo creo que tampoco. Ha sido súper difícil encontrarlo. Bueno, hasta que se me ha ocurrido mirar en una de las páginas mías de Cabecera, ¿no? Que tiene también videojuegos. Pues voy a probar a buscarlo. Toma, ahí estaba. Así que, bueno, una cosa que para mí, pues ha significado mucho recuperarlo. No creo que esté aquí componiendo canciones durante mucho más tiempo, pero sí por lo menos rememorar la de Horas y Horas, porque esto también era un comehoras que yo disfruté en los 90. Así que venga, intro y comenzamos. Bueno, y aquí ya se oye. Atentos. Bueno, es totalmente falso todo ese porcentaje, porque se puede pasar y arrancas directamente aquí. Así que, bueno, para que veáis que estoy en un ambiente totalmente familiar, tengo aquí un café. Voy a estar tomando un café mientras compongo la música con vosotros, porque quiero hacerlo de la manera más cercana y además reviviendo todos esos años 90, ¿no? Bueno, cada vez que ponga la música yo me callaré. Seguramente lo agradeceréis también. Y, bueno, para que veáis la demo que nos pone aquí, ¿no? Para que escuchéis un poquito y veáis cada número. Pero es una pista, como veis, aquí esto es para la izquierda y la derecha, LR, ¿vale? Para que lo que se oiría en estéreo en un lado o en otro. Pero fijaos cómo puede llegar a sonar. Bueno, pinta genial. No sé si lo habéis percibido, que se escucha, bueno, genial. Y cada cosita, cada cajita de esto es una cosa, fijaos. Doble clic, ¿vale? Y esto es el X-Pipe este que aparece aquí. El Robot Vibrations. Es simplemente esa voz, ¿vale? Luego aquí el principio, el golpe, ¿no? Y lo que se escucha por la izquierda y por la derecha. ¿Vale? Así que, bueno, colocándonos aquí... Colocándonos aquí en el 4, continuamos. Bueno, fijaos, ya voy a hacer otro corte, simplemente aquí. Creo que ya viene. No le he dado bien. ¿Veis? Es solamente la voz de la chica, aquí. ¿Vale? El What, este de aquí. Ah, venga, continuamos. Vamos a continuar. Bueno, te dan ganas de pedirte una copa. Así de claro, vamos. Suena muy, muy bien. ¿Vale? Fijaos aquí. Y aquí un poquito más adelante. ¿Vale? El Paint Stop. Para que veáis cómo suena, pues... Bueno, súper curioso, ¿eh? Bueno, creo que os he hecho una idea, ¿vale? Aquí esto luego se podía exportar a formato WAP, se podía subir el volumen, se podían hacer mil millones de cosas al final. Podrías enrollarte aquí todo el día. Pero, para que veáis una prueba básica, vale, vamos a darle a nuevo. ¿De veras quieres borrar tu mezcla? O sea, sí, ¿vale? Lo tenemos todo de nuevo aquí. Fijaos, tenemos bucles, percusión, bajos, secuencias, fondos, extras, voces. Vamos a probar, por ejemplo, bucles. Pues eso, cosas que se van repitiendo, ¿no? Que aparecen, digamos, en la base. Yo no soy ningún experto y no sé palabras técnicas, ¿vale? Sobre todo esto. Ha dicho que yo lo usaba esto para hacer el gamba un poco y ya está. Pero bueno, creo que se entiende bastante bien, ¿no? Palmas. Vale, aquí tenemos esto que lo ponías cuando empezaba algún momento fuerte, ¿no? De la música. Los bajos. Vale, L y R. Ya te está indicando que van a ir a la L o a la R. Secuencias, por ejemplo. Vale, tenemos los fondos. También, bueno, aquí tenéis una flecha hacia abajo. Sigue habiendo muchas, muchas más. Esto, por eso digo que era un comehoras. Esto para iniciar, a lo mejor la música puede estar bien. Extras. Esto está muy bien. Me vienen muchos recuerdos porque al final probabas siempre las de las primeras posiciones, las que más, aunque luego, claro, siempre indagabas y te ponías a ver más, ¿no? Bueno, hay un poco de todo. Voces. Aquí había de todo. El Culling, el Culling, Culling este, lo usábamos bastante. El Culling Love, que lo habéis escuchado ahora mismo. Y luego continúa. Y continúa. Aquí podéis utilizarlo, pues. Y hacer casi la canción con la voz de esta chica, ¿vale? Creo que había muchas más. Bueno, menos agudo. Bueno, a lo mejor esto quedaba bien, ¿vale? A lo mejor esto queda bien en algún otro punto, pero no sé cuándo, ni dónde, pero bueno, puede quedar bien. ¿Shall we dance? Welcome to the dance machine. You can be sure that no... Puedes meter una introducción, ahí está bien. Los efectos también estaban bien. ¿Vale? Y, bueno, Wave, creo que se podían importar cosas y usarlas tú en el propio... En la propia aplicación, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona. Simplemente no voy a componer nada. Saldría una... No lo voy a decir, pero saldría algo horrible. ¿Vale? Pero bueno, para que veáis cómo va, simplemente arrastramos aquí, ¿vale? Windy, L y la R, ¿vale? Para que empiece a sonar. Ahí tendríamos una música de comienzo. Tenemos secuencias, ¿vale? Me acaba de venir a la mente esta que me gustaba mucho. Vale, lo vamos a poner algo así como... Bueno, en lo que no recuerdo ahora mismo bien es si... Entiendo que sí, que colocarle entre la 1 y la 6 se escuchará algo más bajo o simplemente es un sitio donde están las pistas, tipo Audacity, que no tiene ninguna implicación, es para colocación. Puede ser, ¿vale? Bueno, si le damos al play ahora, pues sonaría. Vale, no pega ni con cola, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejarlo. Vamos a quitar esto, que es verdad que no pega, ¿vale? Pinchando y arrastrando, pues lo podríamos colocar aquí. Empezar. Vamos a hacer una cosa, vamos a dar Control-Z, que creo que funciona. Pero solo en la última, ¿vale? Es una pena. Vale, también acabo de descubrir ahora, son muchos años de no usarlo, que se pueden seleccionar varias, ¿vale? Así, haciendo una selección tipo Windows. No lo sé, vamos a ver qué más podemos poner por aquí. Bueno, de hecho, casi que diría que voy a empezar a poner cositas, ¿vale? Y luego os enseño el engendro que haya creado, ¿vale? Así que, venga, voy a hacer un cortecito aquí y os lo muestro enseguida. Bueno, ya por vergüenza os voy a enseñar lo poco que he montado, porque qué difícil era. Yo, en mi mente, tengo un poco idolatrado el momento y creía que componía de la leche y hacía canciones que se molaban incluso. De hecho, tengo, bueno, mi amigo, espero que esté viendo este vídeo y que me confirme él si sonaban igual de mal que ahora. Pero bueno, he hecho nada, este trocito de nada, porque es dificilísimo. Y llevo como media hora, ¿vale? Haciendo este trocito de nada, probando, quitando, poniendo... Bueno, y no suena ni siquiera muy allá. Pero bueno, para que veáis un poco hasta qué punto. ¿Puede ser la peor melodía que escuchéis en YouTube? Puede ser, no lo sé. Un clásico. Y ya está. Básicamente es como si fuera la base, ¿vale? Porque luego aquí podríamos incluir, una vez que vas terminando, pues... Esto lo hemos visto, ¿verdad? Sí, ¿no? Como para arrancar, ¿no? A otro ritmo. Podría ser. Bueno, pero es para lo que he dado y no he dado para más. Así que tampoco os quejéis mucho que hacía, además, pues eso, la tira de años que no tocaba esta aplicación. Y, hombre, he dicho que no me voy a poner a componer mucho, pero de momento voy a dar una oportunidad y yo voy a seguir haciendo cositas aquí. Y, bueno, pues poco más. Era simplemente una curiosidad que quería que conocierais. Que aquí, bueno, en la inversión de los ultra frikis cabe todo, ¿vale? Desde jugar a videojuegos hasta... Bueno, ya sabéis lo que traigo habitualmente. Pero esto para mí, pues también significó algo, ¿no? Dentro de mi vida friki, ¿no? En aquel momento, en los 90. Y, bueno, esto no sé si alguna persona que domine un poco, que yo que sé, incluso que se dedique al tema de ser DJ, que sea DJ, quiero decir, le parece esto infame o le parece que está bien o gracioso o curioso o simplemente nunca hubiera utilizado una aplicación como esta. Entiendo que no, porque esto de profesional tiene poco, pero, bueno, creo que tiene su cierta gracia a nivel amateur. Así que nada, invasores, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Un buen like si es así. Suscribíos al canal si todavía no sois invasores e invasoras. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!